Yo le decía que se va y me dijo, yo no me voy a ir, me voy a ir muerto de aquí porque tienes que ir, eres tú, a mí me votaba madre. Tras su liberación y pese a que la justicia ya había dispuesto medidas de protección inmediatas tras la denuncia por violencia familiar, el hombre se acercó nuevamente a la vivienda de las víctimas e intentó agredirlas. La policía logró detenerlo pero nuevamente fue puesto en libertad. La madre de la víctima pide justicia, pues el temor se apodera de ellas al saber que Harold Joel García Flores continúa caminando libre por las calles. La mujer ya ha tomado conocimiento sobre este caso y le ha dado las medidas preventivas tanto a la familia como a la menor. Y bueno, el caso está en investigación, mientras tanto la policía indica que se va a tener la captura de este sujeto hasta que haya una orden de captura. Vamos ahora a cambiar radicalmente de tema y el día...